Dios mío, haz que me enamore Ya no quiero más aventuras señor, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero yo esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempos Quiero ese puro sentimiento Que hace eterno a dos amores Dios mío, haz que me enamore Eso de besar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero yo esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempos Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore Esa ilusión Esa ilusión tan superficial 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 Daña el corazón y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero ya más aventuras Yo no quiero más amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más Esa ilusión tan superficial Gracias por ver el video.